jaja le gusto voy a seguir con la escopeta ya la tenemos puesta vamos ya la subimos vamos strato vale seleccionamos strato 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 caster vamos a estar mal como el anterior pero mirá a mí me sabe a ver frenético si no ¿lo ve? el tiempo estaba tirado oh menos ma tengo la navajita sabés como voy a meter la navajita no Hay que tener pelotas, eh, para hacer frenético con un MNA Pero tiene que tocar frenético, yo no sabía que me iba a tocar frenético, estoy con la navajita, ¿sabes cómo vengo? Ahí mate, dale cosas Voy 7, es frenético Ah, me mataron, pero vengo Ahora mata con el avioncito Pero como soy tan malo chabón, ¿vieron eso? Ay, qué tenemos que ver Hay que ver el futuro Nuestro Sam turret ha sido destruido Ah, te matas a vos El perrito, tío Ah, de puto Te mataste por la espalda, maricón Por la espalda, le pido y le das la pata, boludo Tío, tío, no le saca nada, no lo hace nada Que no, que no No Tío, 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 no le saca nada, no lo juego a todos Que no No Eso es la ranchita, tu, güey Si, si, apuente que lo estaba a esperar Ha espadeado bastiante, bastiante, bastiante espada No 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 Gracias.